¿Qué es la medida de gestión de energía? ¿Qué es la medida de gestión de consumos y usos? Muy por encima también de cómo internamente vamos a tratar el sistema de distribución interno y por último las tendencias. Aquí tenéis el esquema básico que marca esta norma, como podéis ver, y lo que vamos a intentar muy por encima es tomar los dos puntos que están marcados en negro. Pero básicamente pasa por la política energética, es decir, la dirección de la empresa, que encarga externamente la auditoría, planifica las elecciones, decide qué hay que hacer y cómo llevarlo a cabo, las implementa y comprueba que eso se va llevando a cabo de alguna manera mediante una integración de un sistema de medida de gestión de energía, haciendo sus acciones correctivas en el caso de que haga falta y con el concepto de mejora continua hacer un ciclo cerrado constante. Se está gestando una norma en la IEF, trata tres puntos básicos, equipos, la parte del sistema de distribución creo que es la primera cosa que dice que el sistema de distribución interna a una empresa que te da una conciencia y también carga la tinta en lo que son la medida de la supervisión. Marca una división muy clara entre zonas y usos. Entonces, como podéis ver, también carga, un tema interesante que es un tema de rendimientos energéticos y control de calidad de suministro interno-externo. Como tema de gestión de la demanda de consumos, evidentemente yo creo que lo que se está haciendo ya y se va a hacer y se va a potenciar más, como hemos visto, es la parte de consumos, de control de gestión de carga y regulación, y por la parte propia del sistema de distribución, la parte de reactiva, filtrado, máxima demanda. Estos son algunos de los aspectos que puede dar de sí, lo que es el contador inteligente, toda la parte de metodología es un gran equipo de medidas, es tremendo. Toda la parte de registro es el básico para cualquier cosa que tengamos que hacer en cuanto a control de consumos y que siendo los mismos, las posibilidades que van ligadas, evidentemente, a la gestión técnica viene a ser todo el tema de aspectos tarifarios y económicos. Con un sistema diferente, que es el de Vida Radio, pero vamos a hacer exactamente la misma gestión, o intentaremos integrar en los sistemas que vamos a ver ahora las variables correspondientes a las equivalentes a la energía eléctrica. En la parte de medida, simplemente decir que se está haciendo mucho en lo que es propiamente los sistemas propios de gestión, escala de adquisición de datos, pues para poder tratar y de aquí sacar toda la información, pues qué hace falta para gestionar la información, porque veis, pues agua, gas, energía térmica, de todo, con un sistema de concentrador remoto que es propio de la escuela de gas. La parte de gestión de consumos, lo que no es tan claro, es cómo se va a atacar y cómo se va a abordar todo eso, que es la parte propia del consumo doméstico. Como podéis ver en la parte de abajo, tengamos una pasarela que esa información sea gestionable por un navegador, por una comercializadora, cómo se podrá llevar a cabo la gestión en un doméstico, que ahora no se hace, pero se llegará a hacer, como podéis ver en adelantar o retrasar los consumos que van a poner en una casa. Todo esto está en fase de desarrollo, de estudio. La parte de gestión de consumos en edificios es un tema que se está trabajando más. Aquí hay un ejemplo de diferentes equipos que nos permiten justamente esa almacena de energía, el compactado, envío y posterior gestión remota. Aquí podéis ver que seguramente, pues acabaremos gestionando no tan solo el tema de energías, sino en los servicios propios del edificio, con un concepto de nube. La parte de la gestión del sistema de distribución, tres conceptos que creo que son, a día de hoy, muy fáciles de trabajar. El control de potencia, que es un tema que en este país no ha tenido escuela, es una ayuda gestional al sistema y ayuda, evidentemente, a esa reducción de consumo de lo que sería la energía eléctrica. Por otro lado, la reactiva es conocida, yo creo que ha habido unos planes importantes que han situado la reactiva donde deberían estar. La buena gestión de optimización, tanto del consumo interno como externo, aguas arriba, en redistribución de transporte, pasa por una buena gestión de la reactiva. Estas últimas políticas han llegado de tarificación de la reactiva, que son realmente buenas. Y el tema de filtrado, que todavía no está trabajado, sí que ya empieza a ser un problema, ya es conocido. Sí que es un tema que está claro que a nivel de carga y a nivel de eficiencia, pues hay que tenerlo en cuenta. Sí que me gustaría comentar cuatro cosas de futuro, y aquí somos la plataforma de tecnología, creo que hay trabajo para hacer y tenemos posibilidades para desarrollarlo. Ese concepto de agregador que aparece, es una figura que empiezan a hacer, que creo que tendrá desde un punto de vista de eficiencia y de gestión de demanda, pues un peso tremendamente, bueno, pues yo creo que clave, ¿no? Aquí se ve de fondo, pues, una posibilidad de cómo se podría gestionar toda esta información. Otro punto básico que se está empezando a llevar adelante, que yo como he dicho antes, es la parte de los planes de contadores, y eso es una herramienta tremenda para esa nube, que hay que alimentar de información, y que luego será utilizada, pues, para justamente gestionar muchas cosas, para el propio usuario, para los distribuidores de energía, agregadores, decirlo como queráis. La apuesta que tenemos en CiuYocker encima de la mesa, el tema del edificio cero, tendremos que integrar muchas cosas, yo creo que tenemos encima de la mesa un buen reto. Muchos temas, temas tanto de software como de equipo, como de servicio, como de manera de negocio, que no sé si está muy claro. Por último, la afección que nos tendrá que llegar, creo que todo eso nos está llevando justamente a los pequeños eslabones que íbamos construyendo para el concepto de Smart Grid, creo que es el futuro que tenemos encima de la mesa.